hola hola y bienvenidos a mi canal mis queridas muñecas para el vídeo del día de hoy les quiero mostrar unas cosas que compré en la fest de la tpc en dos fest porque voy a unir los vídeos pero antes de ver el vídeo no olviden visitar los links que siempre dejo en la descripción que son mi instagram producita y en bajos vídeos mi patrón pelucita mi tienda en facebook tiene la pelucita y mis grupos de facebook muñequita zeta por argentina identifiquemos a nuestras muñecas y ahora sí empecemos con el vídeo seguramente vaya a unir estas partes del vídeo que las estoy grabando hoy que es miércoles me parece bueno pero en unos días va a ser la la fest de septiembre así que nada seguramente los vaya a unir con esos vídeos de la fest y después los suban los dos vídeos completitos los de las dos fest porque bueno no no tengo ganas de subir primero este y después el otro mejor los hago todos juntos total faltan pocos días para la fest que por cierto si quieren comprarse muchos juguetes lindos tienen que ir vayan y busquen el grupo de tp coleccionismo le danse las reglas porque son muy importantes las reglas y vayan y disfruten de este ambiente tan lindo que se hace cada vez que vamos a la fest bueno ahora sí les voy a mostrar las cosas que compré lo primero que creo que es una de las razones por la que fui a la fest es esta cuna que no voy a sacar a los bebés ahora porque no tengo ganas de andar organizando los después pero miren lo que es esta cuna no es genial es muy noventosa muy ochentosa no sé parece viejita dice baby cradle aunque se sale un poco la sticker ahí y está súper chula me encanta y la cosa de esta cuna bueno ahora no tengo pilas para mostrarles la chica no me la pudo dar con las pilas tampoco me la llevo las pilas para probarla y después se la sacó porque eran las únicas pilas que ya tenía pero lo chulo de esta cuna es que hace sonido y aparte se me hace sola empieza a ser así solita hoy le rompí la cabeza de almendra y bueno no sé ay me regusta eso me puse re loca cuando vi la cunita en venta y dije no esta cuna tiene que ser mía porque no sé si se acuerdan de la cuna de almendra que no en realidad la cajita de almendra pintada y hecha cuna bueno era una cuna de cartón estaban durmiendo ahí por los pobres bebés así que me vino bárbara esta cuna ahora tiene una cuna de verdad otra cosita que compré es esta bebé hermosa es que mirenla es preciosa hace un montón de tiempo había visto en google de estas bebés porque yo cuando era chiquita tenía como una panre o una gestitos no sé la marca cuál era que era súper hermosa y tenía una cara muy graciosa la mía se sonreía y mostraba los dientitos entonces yo estaba buscando a ver dónde podía comprar una muñeca parecía la mía que hasta ahora no encontré pero bueno no importa y en eso me aparecieron estos muñequitos que son los mini pals de shigo toys acá está la etiqueta que se me borró un poco cuando cuando la lave pero dice ahí claramente shigo toys es de la misma marca que una de mis muñecas susana no susana no hay no me sale el nombre ahora bueno la que yo restauré creo que era susana no bueno no sé la que restauré que les hice el vídeo bueno está esa muñeca también es de shigo toys son como hermanitas de marca pero miren qué carita tan hermosa dios la adoro me tiene enamorada porque es que son es diferente a las gestos vieron que les mostré en otro vídeo está como más más linda y no sé la ropita me regusta aparte el relleno es diferente es como de pelotas y le da más peso a la muñequita no me acuerdo si le puse nombre o no me parece que no así que nada déjenme comentario en los comentarios nombres para los bebés porque traje muchas bebidas más y bueno eso bien qué linda la ropita es la hermosa lo único malo esta bebé es que se le está saliendo el pelo así que probablemente tenga que abrir y pegarla adentro pero vamos a ver vamos a ver para mí es de lo de lo que tuvo esto puesto durante tantos años se le fue cortando el pelo pero vamos a ver qué hacemos con esto a ver otra cosa más bueno esto lo compró mi mamá para ella que son mousepads de los supersónicos y los pica piedras los tengo que sacar de la bolsa porque están empezando a transpirar qué onda bueno pero ahí están re geniales son de ella acá que tengo así una sirenita de mattel merfeide creo que se llamaban algo así pero no sé me gustan las sirenas y no tengo muchas sirenas muñecas creo que con esta son dos nada más que tengo la otra es una de de spark de sparkles girls que también es el unboxing y tiene la cabeza re blanda y eso me gusta me gusta mucho hay que terminarlo un poquito eso sí en el 2005 dice ahí estarán pero re linda no no sé a mí me gusta después otra bebé esto no me quedan claro porque tipo mi amiga me dijo que las baby brads eran más grandes pero esto me dijeron que era una baby brads pero no veo que tenga alguna marca o algo de brads no sé no estoy segura igual me encanta porque ustedes saben que yo compro así sea original o sea bootleg mientras me parezca un precio que yo lo pueda pagar yo lo compro igual y bueno no era tan cara no era barata digamos pero tampoco era tan cara para lo que yo puedo pagar para otras personas seguramente era barata a mí me gusta mucho es chinita piensa en un hombre chinito para ella o asiático porque todavía no sé si va a ser china coreana japonesa le veo más cara de japonesa igual no sé vamos a ver hay que sacarle un poco de mugre que tiene ahí la había lavado pero bueno le quedaron algunas cosas como todas las muñecas viejitas y nada es toda articulada me encanta y tiene pañalito igual que almendrita después hay estos me encantan los adoro estos son como que país digamos no sé si conocen al que país voy a dejar una imagen aquí bueno pero no son que país exactamente estos son sony angels no me acuerdo la información de la empresa pero lo voy a dejar el link por ahí para que vean las colecciones y todas esas cosas bien lo que son esos culetes me re gustan son como angelitos vieron son angelitos y bueno tienen sus partes citas pero no creo que sea necesario censurarlos porque igual son readorables y no es nada morboso simplemente son son unos lindos angelitos no dice no leo dice chú estas de las series de chocolate me parece dulces del 2016 creo no me acuerdo y esto también es de la misma serie me parece dice llevar especial chum y yo quería hacer que sean novios porque pensé que eran nene y nena pero no igual voy a hacer que sean novios de transformación a mí que me importa no pero son re lindos me encantan después voy a dejar unas fotitos que les saqué con unos muebles de fibro fácil que pinté también así con cupides después se los voy a dejar por ahí aclaremos que cupa y sony angel son cosas diferentes ok no se confundan por lo que estoy viendo yo yo porque los veo similares digamos cupide es mucho más viejo es de la época de 1900 y pico qué más tenemos bueno se me colaron estos dos en la bolsa estos ya los tenía son son míos no sé qué hacen en la bolsa acá un pony obviamente más buzle que no sé que es rarity pero me gusta por eso la compré me fue muy gracioso esto porque estaba esta poni con otra poni con nombre ahora no sé ni cuál era ahí puestas en el stand que decía poni 10 pesos no sé qué y vio la señora y yo estaba como no dios que elija rarity que se agarra rarity porque ya tengo una rarity en cambio la otra poni no la tenía y yo quería la otra y la tipa agarro la que yo quería y me dije bueno ya fue me llevo a rarity encima lo pudimos hablar ahí fue re gracioso bueno ni nada acá está rarity qué más qué más o sí a ver a sacar todos ya que mostré a snibi que es el pokémon verde que mostré hace un pokémon y en la próxima tpc me voy a comprar más porque dije y si empiezo a adicional porque tengo algunos por ahí tengo un lapras tengo al snibi este tengo un pikachu no sé cuál más tengo sí pero tengo varios así que la próxima vez también me compré uno más de estos pero chiquitito este soy agua y que más un zig zag un zig zag un me encanta no sé por qué y la inund que es su evolución también y claro pensé que tenía mi pikachu por acá y ahora no sé dónde lo puse lo de tener que buscar pero bueno tenemos a este que no me puedo con el nombre porque yo me había confundido este con uno de las primeras generaciones pero me parece que este es de las si tiene que ser las últimas porque es de la misma colección que o ya word y o ya word desde la de las últimas dios me quedé en el tiempo de la quinta me parece no yo es que yo después de la cuarta ya dejé de jugar pokémon no me gustó el juego no me gustó el black and white entonces lo dejé pero me parece que sí que tanto o ya word como éste son de black and white no y no me acuerdo el nombre de éste era cortito pero no me acuerdo o ya word no entendí muy bien que así pareciera como que baila porque esto se le mueve así ven y bueno no sé muy bien qué hace pero éste miren qué chulada e prende luz me encanta y acá le puedes apagar para que le puedas abrir y no prenda luz así no se gaste la pila vieron y después de esto sí obviamente como no lo voy a conocer esto es como no los conoces no sos fan de pokémon arre son de las primeras generaciones está todo y que ya todos lo conocen era el pokémon de misty no sé si es de alguna marca me parece que no no sé por qué tiene un agujerito ahí a su maril era su maril no si a su maril porque el otro era azul y que tampoco tiene ninguna marca a otro pokémon que tenía era nido king ahí está no me acordaba y tuve un dragon así de chiquito una vez pero se me perdió cuando era chiquita show y mi hermano tiene un grow light que también es de la misma marca que éste tommy mi dragon hay también la de tommy me parece bueno mi hermano tiene ese grow light y también le regalé yo cuando era más chica un blastoids que encontré en la calle y acá tenemos nunca supe cómo se pronuncia el nombre de este pokémon pero lo sé ese es el que estaba en la arena en el minijuego del pokémon estadio creo que es san san no nunca me sale chabón bueno pero es de marca tommy no sé y me regusta pero no sigamos con las otras cositas esta cosita que me compró mi mamá pero no me entró no se recorta no me llega a agarrar el cuello es un collar una gargantilla y yo creo que ni a mi perra le entra esto pero no importa vamos a arreglarlo lo vamos a usar igual tiene un unicornio súper colorido qué chulo no me puedo colar la página de la chica esta pero no importa después tenemos estas cositas que no las saqué todavía del empaque me da lástima pero son una torta con las porciones de torta galletitas un heladito una dona un pedazo de chocolate y un pastelito ahora me doy cuenta lo que era ya que es esto ahora me habrá caí me cayó la ficha es un pastelito eso que son rellenos con membrillo y esas cosas ni siquiera sabía que tenía tantas cosas recién veo la dona y el helado pero es genial me encanta esto en las fes que viene mi amigo que tiene una blight llamada lilith que es la novia de valentín que por cierto se van a casar si tenemos tiempo vamos a hacer la boda bueno creo que voy a llevar estas tortitas porque mi amigo va a festejar su cumpleaños digamos y no se estaría re genial no llevar la torta para que acaban ahí lilith y valentín sería genial después ya quedan pocas cositas se me está acabando la batería del cero me tengo que apurar este little pet shop siempre quise un little pet shop bambi digamos ciervito para mí bambi es como chiquito no el ciervo es algo más grande con los cuernos y eso cervatillo digamos un cervatillo un libro el espejo de cervatillo me regusta parte de veces que como de los viejitos no por la florcita está no sé mucho el libro el espejo pero me parece que los que tenían en esas florcitas eran de los dos mil y pico alguien que sepa del libro el espejo aunque a medida de qué año es este please está súper hermoso hermoso después esta mochilita esta mochilita la mila me le saqué un montón de fotos a valentín en las pez con la mochila las voy a dejar por acá tiene es de rilakkuma en el bolsillo tiene su cierre acá las cosas para ponerse la mochila y yo pensaba que el cierre estaba cosido sino más viste no que sabría pero no se abre y aparte trae un osito blanco que encima desarticulado chabón soy como what o sea lo miren me es articulado man no sé pero valentín rechocho con esto no estaba re feliz en la fe sacándole fotitos con su mochila y sus hitos nuevos vamos a ponerlo ahí de nuevo y por último ay no no me faltó algo de acá bueno igual vamos a abrirlo todo esto fue un canje esto no lo compré este perrito de acá se lo canje a un chico que también los colecciona es un pop in my pocket él creo que dijo que los traía de afuera yo en cambio toda mi colección de pop in my pocket la compré acá en de la marca de de toys este es un aire y ahora sí esto fue lo último que compré que en realidad fue lo primero que compré en el grupo pero pero nada fue por esto principalmente que fui además de la cuna y es un vestido para valentín porque ustedes saben que me gusta vestir al pobre valentín como nena saben que todos mis bebés y todas mis muñecas las visto como nena no me importa si son varones o no es un vestido de unicornios azul con este moño dorado y dos botoncitos de estrellas atrás tiene un botón obviamente para ponerse a la muñeca está hermoso hermoso a lloraba y trae este moño para la cabeza que también me gusta un montón y se supone que tenía que traer unas medias pero las chicas no no llego a hacerlas entonces me dijo que me cobraba menos y que en la próxima vez me las regalaba me pareció re lindo de su parte igual insisto en que se las pagaría es más si puedo yo se las pago porque no sé si tengo plata ahora yo le dije aceptarme todo el dinero y tomas mi sucio dinero y ella no quiso así que bueno acá estamos y le hago publicidad porque se lo merece primero por lo que hizo de regalarme las medias y curarme menos me sentí re mal igual no o sea yo quiero apoyar el trabajo de los de los que hacen estas cosas pero bueno así que le hago publicidad es with mora for dolls comprenle porque hace una ropa re re linda y para todos los tamaños de muñecas eso es para polip pero también le entra y su habla y te me parece hay sólo obviamente porque valentín es un isul y creo que también hace para las little blight mini blight little blight o mini blight bueno ahora no me acuerdo pero nada comprenle plis esto una chica muy buena y para esta fest quisiera darles un adelanto bueno no no vamos a dejarlo porque si voy a unir los vídeos mejor lo dejamos así está bien así que nada nos vemos en el próximo vídeo que haga de la fe que lo voy a unir con este vídeo a re confuso era todo no bueno pero acá se termina de la primera vez ahora vamos a seguir con lo de la segunda y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Bueno, ahora sí, ya volvimos de la otra fest, aunque pasaron algunos días, pero no había tenido tiempo de grabar. Así que les voy a mostrar las cositas que me compré y unas cosas que había comprado en la anterior y me parece que me olvidé mostrarlas por acá. Primero, este topollillo. No me acuerdo si lo había mostrado, porque no importa. Que estaba todo feito, todo despintado, entonces yo lo pinté lo más parecido posible al topollillo. Bueno, me encanta cómo quedó. Es muy lindo. Después, a ver. También tengo estos stickers del topollillo, que se los encargué a una chica. Y en realidad ella los había impreso así cuadraditos, la imagen entera. Y yo los recorté, porque me parecía que así se veían más lindos. ¡Ay, son hermosos! Me encantan. Los amo. Me estoy volviendo re fan del topollillo por culpa de mi mamá. Y también... Acá tenemos más cositas del topollillo. Un imán. De topollillo halloweenesco. Topollillo en la nieve. También es otro imán. Todos estos son imanes. Y topollillo con florcitas. Al inmedio de San Valentín. Me parece que no tengo más. No. Estos tres imanes nada más. Ahora sí, les voy a mostrar lo que compré en esta. En esta vez. Voy a guardar estas cosas. Ya que estamos con lo del topollillo. Compré esto. En realidad estaba roto y venía sin la cadena y sin el DJ, pero yo lo arreglé. O eso intenté, ¿no? Miren qué lindo que quedó. Ah, y estaba todo re despintado. Después si puedo, también pongo foto de cómo era antes. Ups. Ay, qué bello. Muy tierno. Eh, qué más, qué más. Creo que el topollillo no compré nada más. Bueno. Tengo acá estos peluchitos. Ah, sí, mi mamá había comprado otros peluchitos. Con ese set también venían estos. Venían todos juntos. Es, uy, un patito. Que es re lindo. No es una dulzura. Este torito. Que tiene esta sopapita para pegarse. Ahí dice la marca. Este elefantito re lindo. Que me encanta porque es como, es como muy bebé, ¿no? Muy para bebé. Tiene acá algo como para colgar. Y es marroncito. Es re lindo. Y mi mamá se compró estas muñecas de Booty Toys. Qué lindas, ¿no? Ahí le vamos a sacar unas fotitos. Después. Espero. Espero estar mostrando todo porque no me acuerdo bien las cosas que compré. Compré esta muñeca de porcelana de la colección de Planeta de Agostini. Que para octubre también compré otra. A la misma chica le compré otra. Miren qué linda que es. Bella, bella. Como ella sola. Todavía no se me ocurre un nombre. Va, en realidad esta me la compré yo. O sí. No me acuerdo. La había pedido a mi mamá. Pero no me acuerdo si la compré yo o mi mamá. Esta sí la compré yo. Si la compré a mi amigo. Mi amiga se la iba a comprar. Pero no pudo. No pudo ir a la festa. Entonces la retiré yo. Miren qué linda. Yo la quería porque así mis muñecas de porcelana tienen una mamá. Porque esta es como más grande, ¿eh? Si la comparamos. Es una mujer más adulta. Es muy linda. Después, aquí tenemos más cosas. Mi mamá se compró esta camioneta. De... ¿Cómo se dice? De Scooby-Doo. Es de McDonald's. O de Burger King. No me acuerdo. Compré estos tres ponis. Y a la chica que me los vendió le compré uno más para octubre. Porque no puedo con los ponis. Y son... Son re... No sé. Son medio raros. Ustedes saben que a mí me gustan los ponis truchitos también. Pero miren el material. Es muy blandito. Arre. Después, a la chica de Sweet Mora for Dolls le pedí las medias que me debía del conjunto anterior. Que no me acuerdo si había hecho un video o no mostrándoles. Del conjunto de Valentín. El vestido de unicornios. Y... Ah, me parece que ese vestido de unicornios lo mostró... Lo voy a mostrar en este video. No me acuerdo. Es que estoy grabando en diferentes días. Entonces, no me puedo acordar. Y esto es Pokémon. Le compré a una chica. Un Oshawott. Y un... Este era Zigzagoon. Sí, Zigzagoon. Tiring. Zigzagoon era uno de mis favoritos. Va, en realidad, Lainun. O sea, su evolución era mi favorito. Pero no encuentro Lainun. Entonces, me quedo con Zigzagoon. Que igual es re bonito. ¿Qué más? Ah, sí. Y esto es lo principal. Por lo que había ido. Pa, pa, pa. Ta, ta, ta. Un bebé. Que por cierto, no tiene su ropa original puesta. Bueno, no sé si es original. Es la ropa que traía. Esta es la ropa que traía. Es de nena. Pero yo quiero hacer que él sea un nene. Y la ropa que le puse acá. Es una ropita que había comprado en la otra fest. Miren qué lindo. Bueno, para ellos, a ustedes muchos no les gusta. Pero a mí sí. Es un bebé como de la década de los 70, me dijeron. Que eran muy populares en esa época. Y por eso muchas empresas lo empezaron a hacer. Miren qué lindo. Se parece mucho a la muñeca de mi mamá de esa época. O sea, va, en realidad nada que ver. Pero la carita es como... Como que los ves y pensás que son hermanos. Porque son como parecidos. Creo que lo voy a llamar Tomás o Tobías. Todavía no me he decidido. Tiene carita a los dos. Es un angelito. Uy. Al principio me daba un poco de cuique cuando lo vi. Me dio miedo. Porque yo no soy mucho de muñecas antiguas. Porque sí, me dan un poco de cosita. Las caras que les hacían. Pero me re encariñé ahora. Es re dulce. O sea, miren esa carita. Esos cachetitos rosados. Me pueden. Mucho. Cachetitos gorditos rosados. Y bueno. Y esa ropa le quedó re bien. A veces se echa para él. Le quedó justito. Mamá dice que le tendría que poner una ropa blanca. Que parecía más de la época. Pero yo creo que así está bien. Los nenes de esta época también se vestían así. Y lo bueno es que el patito le combina. Y bueno. Eso es todo lo que compré. Bueno. Y también les quería avisar que en esta Fez de Octubre. Voy a tener Stan. Y voy a estar vendiendo un montón de estas cosas. Que ven por aquí. No sé el número de Stan todavía. Pero se lo voy a dejar acá en la pantalla cuando lo sepa. Y ahora les voy a mostrar algunas de las cosas que tengo. Voy a estar vendiendo todas las muñecas que tengo en stock. Que hice. Acá tenemos solo algunas. Las redonditas. Estos bebés. Las pelucitas. Pero tengo muchas más. Tengo aditas Adelina. Adita Lilith. Angelitos. Un pesebre. Tengo todo. Esta figura de Star Wars. Que seguramente me van a estar llegando más estos días. Que están muy baratas. Como las vendo. Estos stickers de Rilakuma. Que también tengo un montón. No son stickers. Son para pegar en las teclas de la luz. Aunque yo pensé que eran portarretratos. Acá unas figuritas. Tengo figuritas de Kitty. Y unas figuritas de Tommy Sherry. Esta es de Sherry. Pero las de atrás son todas del Zodíaco de Tommy Sherry. Un lápiz de Tiger. Que se mueve. Unos autitos para bebé. Un cabezón de Coca-Cola del Mundial. Un Snoopy de McDonald's. Un portacelular. Otros Snoopy de McDonald's. Un Kinder. Y un montón de Little Spetshop. Tengo un montonazo de estos. Y todavía no los puedo vender. Miren que lindos que son. Preciosos. Esa computadora. Que está en re perfecto estado. Solamente la usamos dos veces. Ni siquiera la sacamos de la caja. Es bilingüe. Tiene inglés y español. Con muchos jueguitos. Está muy buena. Y voy a estar tomando pedidos de esto. De la ropita que tiene puesta Valentín. Y en realidad estoy haciendo un montón de cosas. Pero yo también tengo un montón de cabezas de muñecas. Que estoy haciendo de caperucera roja. De hijitos. Tengo un pelleche de una murciélaga. ¿Murciélaga? De una luciérnaga que hace luz y sonido. ¿Qué más tengo? Bueno, no sé. Tengo un montón de cosas. Así que vayan a ver. Y cómprenme algo lindo. Titi, tín. Por cierto, voy a tener cosas para Halloween. Así que si les quieren regalar cosas a alguien. Lo pueden comprar. Y bueno. Nada. Eso ha sido todo por hoy. Si les gustó este video. No olviden darle like. Comentar, compartir y suscribirse para más videos. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Y déjame en los comentarios. ¿Qué te pareció? ¿Qué te parecieron mis botines de la FES? Y si vas a ir a visitar mi stand. Y eso es todo. Chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.